El canal de los secretos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal mis queridos amigos de la vida y de las redes sociales? En esta ocasión le vamos a traer un brevísimo tutorial sobre nuestros amigos los polinizadores. La polinización es uno de los actos más importantes de la naturaleza que es en donde un transportador de polen va a acarrear este polen de una flor a otra para ser polinizada. Es una de las formas más comunes de la reproducción en las plantas. Los animales polinizadores de este lugar consiguen su alimento y ayudan al cuidado del medio ambiente y al cultivo en gran escala de los seres humanos. Así que vamos a ver cómo nuestros amigos, estos polinizadores, transportan el polen desde una flor a otra flor. Por lo general le llamamos flor macho a flor hembra de una manera cotidiana, lo que sí técnicamente lleva otros nombres. Vamos a ver diferentes polinizadores como las abejas, los abejorros, las hormigas que trasladan estos, son portadores de este material polen. Bueno, lo que queremos comentarles como secretos que en general nosotros hablamos de los de los animalitos que son los polinizadores pero también el hombre es un polinizador. Por ejemplo podemos cortar una de estas flores con su pistilo e introducirlo sobre otra flor que es la flor hembra para poder polinizarla y así generar una fecundación y luego tener el cultivo de estos frutos como por ejemplo calabazas, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo las últimas imágenes que tenemos de estos polinizadores. Vemos a esta abejita como traslada un poquito de polen consigo mismo en el lomo o en las patitas, que lo toma de la flor donde cae el polen para luego ser transportado y trasladado hacia otra flor. Nos vamos a ir despidiendo con estas imágenes que esperemos que les haya gustado como a nosotros y nos podamos ver la próxima en este canal que hemos denominado el canal de los secretos donde tenemos millones de secretos para compartir. Así que los dejamos, esperamos que le den un me gusta, que lo compartan y que se suscriban a nuestro canal. Así que un abrazo a todos, chau chau. Gracias. 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 Gracias.